de toda esta operación que ya ha adelantado Carlos Molina y dice lo siguiente, dice senador Rick Scott, Maduro es una amenaza, ahí lo tenemos, tenemos un proyecto de ley para detenerlo, aumentamos la recompensa a 100 millones para ponerlo en prisión, nos costará dinero a los contribuyentes, es dinero que confiscamos a miembros del régimen. Este señor es un senador norteamericano, republicano y señora Cabello, estamos hablando de que ha salido públicamente la televisión norteamericana, hablando ya de esto, están movilizando una propuesta legislativa que si lógicamente entra Trump se desacelerará y al final, como ha dicho Carlos Molina, es una transacción económica, el líder de Lobo Light Water ha pedido esos 100 millones, con 100 millones de euros, yo creo que ganarlos merece la pena. Es que Nicolás Maduro está ahí porque quieren que siga ahí y es que hay que entender que Chevron tiene un acuerdo con PDVSA, con Maduro. Pero ese acuerdo no puede tenerlo con otro líder. Sí, pero esto es importante porque ese acuerdo ha sido propiciado también por los demócratas y hay que recordar que Biden fue el que convenció a la oposición para que fueran a elecciones, unas elecciones que eran, desde nuestro punto de vista, desde Vox decíamos que era una locura porque iban a manipularlas, porque al final, desgraciadamente, era una trampa. Sí, entonces sí es muy importante la posición de un senador republicano, porque un senador republicano que estará cercano a Trump, pues si cambia vivirá la posición de Estados Unidos con respecto a Maduro, Maduro no puede sobrevivir, es mi opinión. Entonces, claro que es importante, es muy importante. Las elecciones en Estados Unidos van a ser determinantes para muchas cosas, pero también para Venezuela. Si los demócratas ganan, yo creo que van a ir, podría ser que a lo mejor ya Maduro está demasiado quemado, pero los intereses económicos de Estados Unidos y de la importación de petróleo, esa operación con Chevron ha sido determinante, desde mi punto de vista, para que Maduro siga en el poder. Entonces, sí es muy importante lo que ha dicho este senador, porque entonces estaríamos en la otra parte del tablero donde Trump y sus políticas podrían ir en el sentido de decir, mira, hasta aquí hemos llegado, y sería insostenible. China, yo creo que Maduro está ahí porque está China. Bueno, Maduro ha sido presidente con Trump durante cuatro años, entre sus 17 y el 21. Trump no es garantía de nada. China es el único país, el único país de todos, que durante estas ficticias elecciones, esta trampa electoral, es el único país que tuvo personas sobre el terreno. No han sido las elecciones ficticias, las elecciones, a mí me han demostrado que existía la garantía democrática de elegir, de elegir, de elegir, lo que sea, ha sido unas elecciones robadas por un régimen dictatoriano. No, no, pero las elecciones, yo lo he comentado más en este programa y lo he dicho muchas veces y antes, yo sabía que esto era una trampa, yo intuía que esto era una trampa, aunque fueran las elecciones, primero por la fecha, ¿no las podían haber celebrado después de las elecciones en Estados Unidos? No, las hacen antes. Sí, sí, es que era muy evidente y se dijo, ¿eh? Es decir, para que poder luego hacer lo que han hecho sin que no ocurra demasiado, ¿no? Que no ha ocurrido más que la gente, pobrecito de los venezolanos, pues se han sublevado todo lo que han podido, ¿vale? Pero está China, China tiene una delegación que es la única, que estuvo a pie de urna, por decirlo así, para que nos sentamos, y que en 0,1 segundos legitima el resultado electoral. El primero que levanta la voz es Xi Jinping, diciendo, es el que dice, cuidado, que, o sea, para que Xi Jinping tome esa iniciativa a esa velocidad, es un mensaje clarísimo, está diciendo, cuidado con lo que tocáis, que aquí estamos nosotros. Y lo vamos a dejar muy claro en el segundo número uno, es decir, yo no digo que Estados Unidos tenga Chevron, yo no digo que haya intereses económicos, vaya, solo faltaría, a ver si los únicos que se pueden llevar el dinero y los beneficios son siempre las dictaduras, que nosotros en Occidente, en cuanto hacemos algo de eso, parece que somos, que tenemos algún interés extraño, no, no, es la economía. Pero es China, es China la que mantiene a Maduro, es China. Yo, a ver, yo de geopolítica tampoco entiendo, pero tampoco entiendo, a ver, en ciertas áreas del planeta, pues, tienen más capacidad o menos, no quiero, no quiere decir que cada uno juegue sus cartas y que China intente jugar las suyas ahí y las juega. Pero de ahí, pero de ahí a que sea una amenaza a China en Venezuela, yo no lo he visto. No, en Venezuela no, esto es una... No, pero me refiero que si Estados Unidos, si Estados Unidos, lo que ha dicho, al hilo de lo que nos había dicho como noticia Jesús Ángel, ¿es importante la declaración de ese Senado Republicano? Sí, desde mi punto de vista, sí. Sí, porque yo sí creo que si Estados Unidos hace lo que tiene que hacer, Maduro tiene los días contados. Y tú le pones el acento porque sea un Senador Republicano, mira, o se nos olvida la historia que decir, es que Juan Cobaidó estuvo en la misma situación que Edmundo en el 2019 y con un presidente que era Donald Trump, que fue presidente el 17 del 21, fue reconocido parcialmente y no sirvió para nada, no sirvió para nada, absolutamente para nada. Y tenemos un problema... No sirvió para nada porque sale Trump y entra Biden y lo primero que hace es darle a Shabbat. No, 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 a Juan Guaidó se le reconoce el presidente encargado de la República de Venezuela en el 2019 y entre el 19 y el 21 Trump... No estaban organizados como están organizados ahora, cuidado con Corina, Corina ha organizado una buena estructura. Está organizada, por eso yo digo que estas elecciones pueden ser una trampa parcialmente, pueden ser una trampa, pero que han servido para dos cosas muy importantes. La primera es demostrar a la opinión internacional que la oposición en Venezuela está harta del régimen dictatorial de Maduro, porque efectivamente se ha demostrado de manera fehaciente, no solamente por el reconocimiento que se le pueda dar en el Congreso de los Diputados que haya podido dar la Unión Europea con el aislamiento exclusivo del Partido Socialista español, sino que además se reconoce porque está publicada el 70% de las actas y se ha reconocido que ha sido un robo de las elecciones. Eso es algo muy importante. Segundo, han encontrado un liderazgo, un liderazgo claro, que es el de Mariana Corina, que ha echado, perdón, y el de Mundo González. No solo el liderazgo, es que ella ha organizado bien. Y está muy bien organizado. Y están en las poblaciones, están preparados para resistir. Y de todo esto, lo más importante es el hartazgo de la sociedad venezolana. Y contra el hartazgo de la sociedad venezolana, donde hay grietas ya en el propio ejército, a pesar de todos los generales corruptos que pueda haber, pero ya hay grietas en el ejército, hay grietas dentro del propio órgano de poder, del régimen bolivariano. Bueno, pues creo que es el paso previo y necesario para que los demócratas ganen. Ojalá, porque me entristece mucho que España ejerza un liderazgo de hermanamiento verdadero con Venezuela. No paternalista, pero sí de hermanamiento, y por los vínculos y lazos históricos y comerciales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, que no lo perdamos. No seamos el servil útil o el pretexto útil que está siendo este gobierno con Maduro y con los intereses. Y con el ministro de Asuntos Exteriores de facto, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que no defiende ni el interés de Venezuela, ni el interés de Europa, ni de España. Ahí tenés tema para reconstruir la política exterior española. A ver, a mí lo que me duele de todas estas situaciones geopolíticas es que muchas veces se toma como rehenes o las decisiones a nivel político internacional se toman utilizando el propio pueblo. Porque el pueblo les da igual, a lo mejor los venezolanos les da igual. Entonces, claro, me dolió tanto ver que Biden negociaba, además convenció a la oposición con toda la ilusión que iba y la valentía de la oposición. Porque hay que ser muy valiente para presentarse ahí en unas elecciones. Pero, hombre, volvemos a la misma cuestión. Con esta gente no se puede negociar nada. Tú no puedes tratar nada con narcodictadores, con gente como Maduro. Y entonces, yo creo que la posición de Biden, del Partido Demócrata, a mí no me gustó, sinceramente. Y yo sí creo una esperanza. Creo que, por lo menos, es más factible después de esas declaraciones de los republicanos. Porque hablando de negocios, hay que decirlo. Es que hay grandes empresas a las que les importa muy poco la gente. Y entonces, a mí eso me duele mucho. Entonces, ¿para mí es una cosa positiva? Sí, y no, hombre, nosotros, desde luego, que no vamos a ser coartada de nadie y mucho menos de Maduro. Que hemos tenido una oposición frontal. No estoy hablando de vos, estoy hablando del gobierno. Ah, dices del gobierno. ¿Te hablas del gobierno? Sí, sí. Estamos en lo mismo, hemos votado en el Ayuntamiento de Madrid ayer una resolución en apoyo a los venezolanos. Vinieron asociaciones también de venezolanos y estuvimos, tanto el PP como nosotros, juntos. Porque es que no puede ser de otra forma. Señor Venegas, díganos, ¿cambio de gobierno en Estados Unidos puede acelerar todo esto o no? Ahora mismo, digamos que este impasse electoral lo que está haciendo es congelando un poco, por así decir, la historia, como diría Claudio Maris. La historia se tiene que descongelar después de las elecciones norteamericanas. Entonces, es que hay que tener también una visión más general. Es decir, ahora mismo vivimos un momento de enorme tensión global, general. O sea, hay una tensión creciente. Pero este ataque no sería de Estados Unidos. Sería de unos mercenarios que además se han ofrecido públicamente a hacerlo. No, no, si yo no lo digo porque el ataque fuera a prender una mecha. No, no, igual lo hacen y no lo pasan absolutamente. No, digo que hay que entender lo que puede hacer Estados Unidos en función de la urgencia que ahora mismo existe en una crisis global importantísima, con unos frentes abiertos muy calientes y con una dinámica propia de la Guerra Fría.